El estrés, así como el acoso laboral, entre otros problemas que sufren muchos trabajadores en algunas empresas, ha desencadenado los riesgos de sufrir accidentes laborales por la falta de concentración, señaló Maylin Gutiérrez, directora de la Fundación Promoción, Salud y Seguridad. A nivel nacional y también a nivel internacional, como por ejemplo el estrés laboral, el síndrome del quemado, tenemos también acoso laboral que sufren muchos de nuestros trabajadores. También otra de las afectaciones es que a veces cuesta conciliar para los trabajadores la parte de familia-trabajo y eso desencadena que los trabajadores puedan tener accidentes de trabajo o aumenta los riesgos en el trabajo, ya que no se pueden concentrar en las labores que están realizando por estar pensando en los otros problemas o el mismo también acoso laboral que hace que muchos trabajadores terminen en depresión, en problemas de autoestima, terminen renunciando a los centros de trabajo o algunos en casos extremos pueden llegar hasta el suicidio. Agrego que en muchos casos estos se han convertido en suicidios. Han habido casos solamente que es muy difícil documentarlos porque muchas veces desconocemos a fondo la realidad del suicidio, entonces no se reporta a veces como tal, pero sí a veces puede tener un trasfondo laboral. Es un tema bastante reciente y algunas empresas, por ejemplo, han trabajado el tema de capacitaciones, hacen protocolos para manejar el tema del acoso laboral, de la violencia en el trabajo. Hay acuerdos que se han trabajado a través de los sindicatos para proteger a los trabajos o protocolos que tienen algunas empresas que trabajan la temática para ver de qué manera estas situaciones de violencias o maltratos no se dan en sus empresas. Noticias 12, Darlen Tellez.